Puga, tú que eres experto en estos temas, me imagino que tienes mucho, mucho que aportar en la desmenuzada de esta noticia para la gente. Mira, mira, Vicente, yo vengo monitoreando un poco lo que está sucediendo en Europa a partir de la guerra en Ucrania. Y mira, una cosa muy curiosa es que aquí nos vienen a pontificar sobre las energías alternativas limpias y resulta ser que hoy en Europa, desde febrero, nadie habla ya de energía fotovoltaica o solar. Los países europeos están desesperados, así literalmente desesperados, por el gas y por el petróleo, es decir, por dos hidrocarburos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tenemos un presidente que, a diferencia de los gobiernos panistas y priistas, le está apostando a México. Cuando la derecha, cuando los panistas dicen, no, es que el Estado no sabe administrar, el Estado no debe de administrar, deben ser los privados. En realidad, lo que están diciendo es que ellos no saben administrar, que son corruptos y que son pésimos administradores. Ahí está su refinería bicentenario, de la cual nada más pudieron construir una barda y se gastaron 12 mil millones de pesos. Eso muestra a los panistas lo que son como administradores públicos. Pésimos, no saben administrar lo público. Yo no sé para qué quieren llegar a los gobiernos municipales, estatales o federal, si no saben administrar lo público. Nos acaban de privatizar el agua en Querétaro con una ley. Ay, es que no hay dinero, la inversión, los privados administran mejor. Mira, las chanclas, eso no es cierto. Yo creo que hay una clara diferencia, Renata Vicente. Yo quiero que el público que vea esta transmisión recuerde que la política energética del PAN y del PRI nos llevó a aumentar el precio de la gasolina una vez al mes, los primeros días de cada mes, subiera o bajara el precio de la gasolina. Y yo le voy a seguir exigiendo a los panistas a que nos digan qué diablos hicieron con todas las ganancias del petróleo en los sexenios de Fox y de Calderón en donde el precio del barril de petróleo llegó a estar arriba de 100 dólares el barril. Ingresos por 1.4 billones de pesos, solo, solo de excedentes. Ese 1.4 billones de pesos en los sexenios de Fox y Calderón se derivaron de tener un precio del petróleo superior al que se había presupuestado en la Cámara de Diputados. Y no nos han dicho qué es lo que hicieron. Me da gusto que hoy tengamos un gobierno que está administrando la riqueza energética de México con un sentido nacionalista. El tiempo nos está dando la razón. Estos 3 mil millones de dólares, que son 60 mil millones de pesos, son derivados de una administración distinta. Como señaló Renata, oye Vicente, Renata, ya hay países en Europa donde el litro de gasolina superó los 50 pesos. Eso es un precio histórico. En los países más caros, Reino Unido, Noruega, que utilizan el precio de la gasolina como una medida fiscal para recabar impuestos, pues el precio de la gasolina andaba del orden de 40 pesos el litro de la gasolina. Hoy está en 50 pesos. Y vemos el corredero, corredero de los países europeos, excepto Noruega, el Reino Unido, que son petroleros, excepto Holanda, que tiene la transnacional Shell. Pero de ahí afuera, Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, Bélgica, Portugal, Austria, Hungría, todo mundo desesperado corriendo por buscar petróleo y gas en otros lados. Entonces, creo que el presidente ha seguido una buena política. Se llegó a tiempo para rescatar la mayor parte del sector petrolero. Avanzaron más en el sector hidráulico y siguen operando sus cómplices, que son los de Vapor México, que son los que quieren matar periodistas de hambre. Siguen siendo cómplices de estas empresas extranjeras. Entonces, cierro señalando con algo que es evidente.